es necesario no continuar con la exploración de nuevos postros de petróleo, no continuar con la exploración de gas, suspender incluso algunos de los contratos que existen, la prohibición del fracking, incluso suspendiendo los pilotos del fracking y van mucho más allá. El embajador Benedetti nos dice que hay que comprarle gas a Venezuela, repitiendo un poco lo que la señora ministra nos anunció hace unos pocos días. Siguiente, y ahí vemos, quiero entrar en esta discusión. Cuando uno mira las cifras del mundo entero de calentamiento global, presidente, pues concluye, claro, 73% de los gases de efecto invernadero los produce la generación de energía, ingeniero. Es decir, mover el mundo contamina el mundo. 73% es energía, 18% agrícola, 3% residuos. Siguiente, ¿pero ese es el caso de Colombia? Y resulta, senador García, que no. Resulta que Colombia es responsable solamente del 0.46 y he tomado las cifras altas, senador Humberto de Laje, alta sobre las emisiones que pudiera tener Colombia de gases de efecto invernadero. Y sigamos más adelante. Y entonces usted dirá, bueno, si Colombia acaba con el sector de hidrocarburos, disminuye al menos ese 0.36% que emitimos. La respuesta es no, categóricamente no, porque la emisión de gases de efecto invernadero en Colombia no las produce, ingeniero, la producción de energía. El mayor contaminante en Colombia es el cambio de uso del suelo, que para ponerlo en términos que todos los colombianos lo entiendan, es la deforestación. Es cuando tumbamos nuestras selvas. Eso genera en Colombia el 37% de las emisiones que tenemos de gases de efecto invernadero. Entonces, hoy tenemos pues debates de la ministra de Minas. Dice que el primero, el primero lo tiene convocada Paloma Valencia y el segundo, ¿cuál es? ¿En la plenaria? El segundo va a ser en plenaria del Senado, pero después de semejante juagada, como decimos popularmente, la verdad veo muy difícil que se aparezca la ministra el día de hoy. Ojalá vaya, ojalá vaya, y ojalá le vaya mucho mejor que lo que le pudo haber ido el día de ayer por cuenta de la lectura. Y pues nada, le dé la cara al país y responda cómo va a ser esto, de dejarnos sin gas y sin petróleo por cuenta de la necesidad de la transición energética, de la que hablan mucho, doctor Fernando, porque dicen que definitivamente hay que pasar a la energía alternativa porque ese es el futuro. Claro, no tenemos duda de ello. Algo que no nos han podido responder ninguno es qué hacemos con los desechos que se producen con el uso de energías alternativas, que son altamente contaminantes. No, ¿y cuánto cuesta desarrollar esas energías alternativas? ¿Y dónde está la tecnología para hacerlo? ¿Dónde está la capacidad de inversión suficiente para hacerlo? El mundo va a tener que soportar el petróleo por lo menos 20 años más. Entonces, preparémonos para eso. Es toda una generación. José Ortega y Gassé hablaban mucho del tema de las generaciones. ¿Cuánto tiempo dura una generación? Es un buen tiempo, un ciclo generacional. Pero entonces es toda una generación la que va a tener que seguir soportando el petróleo, el gas, los combustibles que tengan ese origen. Mientras tanto, desarrollar los otros medios de producción energética en la medida en que eso es posible, en la medida en que resulta rentable, en que resulta sostenible, ¿no es cierto? Bueno, el gas no es contaminante. El gas, si el gas produce efectos contaminantes, es por el mal uso que se haga. Pero el gas, pues mire usted, ¿cuántas zonas del país tienen gas? ¿Cuántas familias colombianas trabajan con gas en sus hogares? ¿Y cuántas empresas colombianas se mueven gracias al gas? Son cerca de 9 millones de familias en Colombia las que utilizan gas natural, doctor Fernando, gas para poder cocinar, para poder calentar el agua, para poder generar energía en sus hogares a través del gas. Asunto que pareciera no importarle del todo al petrismo y a la extrema izquierda en Colombia, que olviden que Europa en el mes de julio ratificó al gas natural como verde en el mundo. La Asociación Colombiana de Gas Natural y Naturgas celebró el pronunciamiento, obviamente, que es un paso interesante en medio de la idea que tienen en el país de acabar con el gas, con el carbón, con el petróleo y por ahí con todos los derivados. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!